Lo realiza personal de policía comunitaria de acá de la ciudad de Beltrán. Alrededor de las 12.30 más o menos, la central del 911 comisiona a lo que es las inmediaciones del camping de acá de la ciudad de Beltrán. Se dirige el móvil de acá, juntamente con el personal de comunitaria, quienes logran interceptar a dos chicos que venían a bordo de una bicicleta. Y bueno, al efectuarles una requisa, secuestran de uno de ellos un arma de fuego calibre 22. ¿Cuál es el procedimiento a partir de ahora con estos dos menores? Bueno, ahí se procedió la demora de estos dos chicos, más que nada en resguardo, para el secuestro del arma de fuego y la bicicleta, que también era de dudosa procedencia. Se los trasladó a la comisaría y inmediatamente fueron puestos a disposición del juzgado de menores, quien los deriva a lo que es la parte de la niñez. Y bueno, niñez ordenó la entrega de los dos nenes a sus progenitores. ¿Alguna novedad de dónde procedía el arma? No, 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 los chicos no. O sea, no los interrogamos en ese sentido y no decían nada tampoco.